Hola chicas, ¿cómo están? Oigan chicas, miren, estaba Mila El día de hoy, chicas, me iba a sentar a limpiar mi maquillaje Si saben, por ejemplo, esta situación de aquí Cuando uno usa las sombritas y que el polvito queda como que en los bordes Limpiar los espejitos, también quiero limpiar mis brochas La semana pasada las lave a profundidad Entonces esta semana lo que pienso hacer es limpiarlas con este líquido Y bueno, yo decidí que me iba a sentar con ustedes mientras hago estas cositas Y aprovecho y contesto unas preguntitas que me han dejado en los últimos videitos Preguntas que se han repetido y que también las he encontrado en Instagram Anoté las preguntitas aquí en mi agendita Para no olvidarme de las preguntas Y eran muchísimas preguntas, así que elegí 10 Pero voy a ver si semanalmente hago uno de estos videitos En donde me siente a limpiar algo No sé, hacer la limpieza del baño, de la oficina, de la sala Entonces cuando estemos limpiando vamos a estar como que conversando Y respondiendo unas preguntitas ¿Qué les parece? Bueno chicas, comencemos ya con la limpieza Voy a comenzar con la limpieza de las paletas que más uso Miren, por ejemplo esta paleta de aquí Voy a dejar limpiar Ok, la primera pregunta que quiero responder es ¿Cuál es tu producto de maquillaje favorito del momento? Ok, anoté las preguntas pero no he pensado en la respuesta Ay, ¿cuál es mi producto de maquillaje favorito del momento? Hmm Podría ser Podría ser Este rubor de aquí de Patrick Ta Este es el She's that girl El que llevo en estos momentos Me gusta muchísimo Lo he estado usando harto Harto, 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 harto Es el que me llevo Entonces, me encanta el colorcito Bien bonito Y no sé, me gusta que es muy versátil O sea, tiene Déjenme mostrarles Tiene Un rubor en polvo Este de aquí Y el de acá es en crema Uy, el rubor en crema me fascina Es divino Dura un montón el rubor Entonces, sí creo que eso sería Podría ser esa mi respuesta Y la siguiente pregunta Mientras limpio esta paletita de aquí de Pat Que me fascina Ah, como amo esta paleta Es bella Sobre todo este colorcito de aquí Bueno, la siguiente pregunta es Café o té Depende Miren, si esta pregunta Me la hubieran hecho hace 10 años atrás De una les hubiera dicho té Porque no me gustaba el café antes Pero no es que no me gustara el sabor Siempre me gustó el sabor Lo que pasa es que no me gustaba La sensación de necesitar tomar café Si saben Eso de que Si no lo tomo Me duele la cabeza Me siento rara Eso no me gustaba Y por eso es que Yo no tomaba café Pero Ahorita me he vuelto una Loquita por el café Me encanta Entonces mi respuesta sería Depende Por ejemplo A mí me encanta tomar cafecito por la mañana Me fascina Pero por la tarde Me encanta tomar té Y té al estilo británico Desde que vi un video hace como dos años atrás De cómo preparar el té De forma correcta Desde ese día Fue como que caí rendida A esa formita de preparar el té Donde le pones miel Y le pones leche Oigan No sé Qué había estado haciendo yo Tanto tiempo Sin tomar el té De esa manera Pero es riquísimo Y justo me vi un videito De Margot La que hace La actriz que hace Barbie Ella hablaba de ese tema Y era como que Sí Es verdad Gracias la verdad La verdadera forma de tomarte Bueno no es la verdadera forma Tú lo puedes tomar como quieras Pero esa forma es riquísima Súper rica Entonces sí Ok Limpiecita mi paletica Y estoy limpiando Los espejitos De mis bronceadores Iluminadores Rubores Si saben Este bronceador de aquí Me fascina Súper bonito Es el 03 Por si acaso Este es el que yo uso El tono que yo uso Aunque Hoy día Usé Este de aquí De Dior Que es otro ultra Favorito mío Y déjenme limpiarlo También de una vez Porque Como lo usé Mantico Quedó Súper sucio Vamos a limpiarlo bien Así los bordes Bien limpiecito Bueno Oh La siguiente pregunta Es sobre Ángel Me preguntaron ¿Cómo supiste Que él Era el indicado? Refiriéndose a Ángel ¿Cómo supiste Que Ángel Era el indicado? Una de las cosas Que me enamoró Definitivamente De Ángel Fue Lo bien que me sentía Estando con él Conversando con él Y saben que eso Hasta el día de hoy Pasa Me encanta Ángel es mi persona Favorita Me encanta Ver películas Con él O sea Cualquier cosita Que sea interesante Me gusta Hacerla con Ángel Es una persona Muy sencilla Eso también me encanta Que es súper sencillo Que no es como que Ya saben que se cree mucho No Él es súper sencillo Es muy noble Noble de corazón Hay otra cosita más La persona Indicada Esa persona Con la que puedes ser Tú Al cien por ciento O sea Es esa persona Con la que no te sientes O sea No te da miedo De contarle Tus Preocupaciones Debilidades Defectos O sea No tienes miedo De mostrarte como eres Porque sabes que esa persona Te entiende Y así mismo O sea Va en sentido contrario Tú también Quieres saber Cuáles son Los defectos De esa persona No para usarlos A tu favor No Sino para Entenderlo Y poderlo ayudar Si saben Entonces Hacer mejor Persona Porque ese es el objetivo A la cuenta De estar en pareja Es Complementarse Y sacar siempre Lo mejor Del otro ¿Verdad? Entonces Si chicas Si ustedes encuentran Una persona Que Las haga sentir Cómoda Segura Y querida Con todos Sus defectos Con todas Sus virtudes Valoren mucho Esa persona No la dejen ir No todo el mundo Valora A alguien Con Los defectos Y virtudes Hay mucha gente Que solamente Quiere ver Lo bueno Lo bonito Y cuando vienen Las dificultades Pum Se alejan Se van Entonces Una persona Que vale Es una persona Que se queda contigo En las buenas Y en las malas Porque Miren Cuando uno Está en pareja Cuando está conviviendo Hay buenas y malas O sea Hay días buenos Hay días malos Ángel y yo Por supuesto Hemos tenido problemas Recuerdo Que cuando Estuvimos En Como que En los primeros Siete Ocho meses De la pandemia Del COVID Dios mío Estábamos así O sea Fue muy duro Y siempre Con Ángel Nos reímos Decimos como que Nosotros decidimos Convivir Justamente Cuando comenzaba La pandemia Entonces es como que Nosotros habíamos decidido Vivir juntos En Por el mes de diciembre Y creo que fue En marzo Abril Que comenzó La pandemia Nosotros como que No Porque ya de por sí Convivir con una persona Es complicado O sea Puedes creer muchísimo En este caso Yo siempre He sabido Que Ángel Es el indicado Y creo que Él también no sabe O sea Él también piensa eso Porque me lo ha dicho Pero Convivir es difícil ¿Por qué? Porque cada persona Tiene Tiene sus 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 costumbres ¿Sí saben? Es como que Al vivir juntos Está la costumbre de él Está la costumbre tuya Y es como que Tienen que encontrar Ese balance De cómo hacer las cosas De qué cosas A una persona Le gusta Me refiero A lo que es El hogar Y bueno Entonces Los primeros meses Que es Llegar a un acuerdo En todas esas cosas Es por supuesto Difícil Duro Pero bueno Todo se resuelve Hablando Pero lo que les quiero decir Es que fue muy difícil En Hacer todo esto En plena pandemia Que ya estábamos estresados Porque no sabíamos Qué iba a pasar con nosotros En el sentido Económico Hablando Porque no sabíamos Si íbamos a poder trabajar Yo estaba asustada Y yo decía Dios mío ¿Qué voy a hacer? Pero bueno Gracias a Dios Dios siempre tiene un plan Para nosotros Recuerden también eso Siempre pongan Todos Todos sus problemas Todas sus incógnitas Preguntas Pónganlas siempre En manos de Dios Y ya van a ver Cómo solito El camino se abre Y tengan así como que Abiertos los ojitos bien Para Saber Esos detalles Esos mensajes De Dios Que Dios mismo te envía Para que sepas tomar decisiones Que te lleven a la felicidad Bueno Nosotros estamos Ay Ay no Se me cae mi paletita Estaba limpiándola agresivamente Es que está bien sucia Esta de aquí Esta es la de Hourglass Miren ¿Qué es un mercado? Este polvito de aquí Lo uso como bronceador Me encanta Bueno Estás bien sucia Entonces Estís como que ¡Ah! Me pita Bueno Entonces Ay Que iba Que iba Ah bueno Cuando Cuando Comenzó la pandemia Pues estábamos con Ángel Como que Oh Dios mío O sea Les estresabas Porque no sabíamos Qué íbamos a hacer Cómo íbamos a subsistir Ángel No sé si vaya Porque Ángel Su forma de trabajar Es Haciendo investigación Por su doctorado Pero también Pero también Dando clases Entonces Él decía Si las clases Ya no van a ser presenciales Serán que van a contratar O sea Me van a contratar También para dar clases Y si no lo hacen Vamos a tener un desbalance Monetario Era como que Y yo me estaba Hasta bien Justamente Me terminaba de graduar Y Era como que Las ofertas de trabajo No me convencían Era como que No sé O sea No me sentía bien Era como que No sentía que Que Si saben Es como que Esa pequeña Voz en mi interior Me decía Esto no está bien Entonces Bueno Gracias a Dios Tomé la decisión Y De Dedicarme a full A YouTube Dije bueno Voy a Dedicarme Al 100% A YouTube Me da miedo Porque yo decía Como que Ay no sé Si vaya a funcionar Esto Porque Y esto es lo que Les digo De que cuando Tú sabes Que es el indicado Es esa persona Que te ayuda A A seguir tus sueños Te apoya No te No te corta las alas Me acuerdo que Ángel me dijo No tengas miedo Vane Yo sé que Siempre Has Trabajado Aparte O sea Tu 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 ingreso Siempre ha sido Como que El trabajo Académico Ese ha sido Como que Tu ingreso Principal Y YouTube Lo has tenido Como para ciertas Cositas Como para Darte tus gustitos Pero Nunca Has trabajado Al 100% Solamente Enfocada A YouTube Me dijo Dale una oportunidad Estoy seguro Que te va a ir Entonces escuchar Que No solamente Yo lo pensaba Sino que también Ángel lo pensaba O sea Tu pareja Que te apoye A seguir tus sueños Es como que te hace Ese chispa Ese motorcito Para seguir adelante Esa batería Extra Y bueno Gracias a Dios Todo salió bien He podido Dedicarme a esto Esto que me encanta Y si A veces Tengo consultorías Pero no es como Algo fijo Si saben Más bien Esto quedó En segundo lugar Y ahora YouTube Es como que Mi principal Fuente de ingresos Todo lo que es Redes sociales YouTube Facebook Instagram Son como que Mi trabajo ahora Es principal Si saben Y bueno Ya terminé de limpiar Todas las Las paletitas De rubores De iluminador Los espejitos Aunque saben Que estas aquí Se quedan Enseguida sucias Porque es como Si ven este material Este material Tú pones así el dedo Y ya Se mancha Ok Entonces ya limpié eso Ahora voy a limpiar Las brochas Y ¿Saben qué? Voy a abrir Estas cositas aquí Que pedí en SHEIN Se las voy a mostrar Porque Esta cosita de aquí No sé si Dejarla para Poner Mi maquillaje Del día a día Ponerlo aquí Entonces Si es que Por ejemplo Quiero grabar Un videito Arreglate conmigo Pero en mi oficina Nada más llevo Esto de aquí Así bien bonito Bien organizadito O Si mejor aquí Pongo estas brochas Que están todas Nunca las puedo hacer Nunca puedo hacer Esto de aquí Porque si ven Entonces mejor pongo Las brochas aquí Entonces no sé Porque es que está bien grande Como para las brochas Que en cambio Está muy chiquito Para poner mi maquillaje Entonces Creo que voy a poner Las brochas aquí Lo tenían en varios colores Lo tenían en un color Este Cafecito Bien bonito Esto de aquí Pero Ustedes saben que me encanta El rosado Me fascino Entonces Creo que lo voy a dejar Para cargar mis brochitas Del día a día Entonces Voy a sacarlas aquí Y las voy a poner acá Y entonces Lo que voy a hacer Es que De un lado Voy a poner las brochas Del rostro Y del otro lado Las brochitas De De ojos Aunque no son muchas Las de ojos Porque si el día a día Oh no Ya me di cuenta una cosa Aquí En medio Y en un cierre Entonces Ahí puedo poner Las brochas de ojos Voy a poner bastante espacio Para poner mis brochas Entonces Van a estar bien separaditas Chévere Bueno entonces Esta cosita de aquí La pedí en Shein También pedí Miren Esto de aquí No sé por qué No había pedido antes Una de estas cositas Siempre que me voy a pintar Las uñas Ando con Ando buscando Así Este tipo de toallitas Las traigo Y las pongo En la mesa Y me pongo A maquillar A pintar las uñas Pero dije Vale Que tú Estas cositas aquí Para poner tus uñitas así Entonces estás como Que tú 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 Y limpias Cuando a veces Tengo la lima Y quiero limpiar Los bordes Del esmalte Limpio la Lima Aquí así Tenía que haber pedido Hace rato Esto de aquí Pero bueno Esta de aquí también Lo pedí Y es chévere Porque miren Viene Sí Entonces lo puedes sacar Y Lavar Esta Toallita De aquí Que esté siempre limpio También Pedí Esto de aquí Lo pedí Para poner Mis Brillos De labios Porque Yo Miren Lo quiero poner Justo aquí Y poner Mis brillitos De labios Ponerlos aquí Porque no los quiero Tener juntos Con las tintas Y los labiales Entonces A eso lo pedí También pedí Estas Linchitas Invisibles Miren Tadá Necesitaba Linchitas Invisibles Ya no tenía Y saben Lo que me olvidé De pedir Porque me había pedido Eso Liguitas Tenía que pedir Liguitas Miren Así están Tadá Dejen ver Si son de las buenas A mí me gustan Que sean De las que Ya les digo Si Estas si son De las buenas De las que No se me resbala Para las chicas Que tenemos El cabello Súper lacio Conseguí Estas Vinchitas Que no se Regalen Es como Ya Estas si son De las buenas La siguiente Cosita Que pedí Miren Estos Brillitos Las pedí Para usarlas En mis uñas Pero También Voy a ver Si las uso Para cuando me haga Algún maquillaje Más de fantasía Más tipo Kawai Y Estas Son las últimas Cositas Que pedí En Shein En serio Tengo que Tengo que Curarme Tengo que Pedir Las Liguitas Ya Estas cositas Son las últimas Cositas Que pedí Son unas Vinchitas Este tipo De vinchitas Me encantan Cuando me estoy Maquillando Me gusta Uy Son de las duritas Yes Me gusta retirarme El cabello Con estas Vinchitas Así Entonces Están bien bonitas Me gustan Son de las que Son muy apretaditas Chévere Y bueno Estas de aquí Me encantaron Porque Cuando las viví Que tenían este tipo Así como de Como de mármol Miren Este efecto Se ve Súper Bonito Si Mila Mila Mira hasta aquí Quiere saludar A las favorositas A ver Saluda a las favorositas Díganle Hola Hola favorositas Las quiero mucho Chicas Chicas Miren Le pedí A Mila Este nuevo Lacito Collarcito Y le compré Un air tag Para ponerle Justo en el lacito Entonces cuando salgo Con Mila A pasear A caminar Ya no tengo ese miedo De que Si se me llega a perder Por algo emotivo Si es capaz Pues Poderla encontrar Fácilmente Aunque también Le compré Un arnés Supuestamente Sois más seguro Mujita Déjame grabar Estoy conversando Con las favorositas Me dejas A ver Dale un besito A las favorositas Y lees que las amo Pero que ya te vas Ahí con tu papito Ya La voy a dejar Con su papá Ok Regresé Fabulositas Ay Mila Mila es una loquilla Tengo que dejarle Un poquito La puerta Así Semi abierta Para que no se ponga loca Pero Ángela va a cuidar Según él Siempre me dice La voy a cuidar Aquí te la tengo Y cinco minutos después Aparece Mila Mau Bueno Ahora se ha llegado La hora de Limpiar las brochitas Como les dije Chicas Entonces Mis brochitas Acá Y Estas son las brochitas Que Uso para mi Más que mis maquillajes Sencillitos Si saben Más de día a día Pero Acá tengo Las brochas Cuando me voy a sentar A jugar con maquillajes Hacen los maquillajes Más pesaditos Más Más elaborados Ya Es cuando uso Estas brochitas Aquí que tengo Bastantes brochitas Para difuminar Que para Aplicar Este La sombra En la cuenca De los ojos Saben Las que son Tienen más precisión Aquí están Las amo También Me recuerdo Ven que encantan Pero Estas son las que Uso De día a día Es mi vida normal A ver Entonces Ya les voy a ir mostrando Mientras Les voy limpiando Y como les dije La semana pasada Ya había lavado Mis brochitas Entonces Ahorita lo que voy a hacer Es como que Quitarle un poco El pigmento A mis brochas Con Esto de aquí Este limpiador Esta brochita De aquí Es de It Cosmetics Me encanta Para aplicar El rubor Divina Esta de aquí Es la Soft Focus Blush Así se llama Esta brochita Yo les voy a dejar El nombre De todas estas brochitas En la cajita De descripciones También en los enlaces De las cositas Que pedí Del maquillaje Que les he mostrado En este videito Todo se los voy a dejar En la visita De descripciones Bueno Entonces sí En cuanto a la pregunta De muestran Tus brochas favoritas Esta de aquí Es una de ellas Esta limpiecita Esta de aquí Me fascina Esta de aquí Siento que La he usado Para todo La he usado Para aplicar El polvo Para sellar El corrector La he usado Como brocha De contorno La he usado También para aplicar La base Pero creo que Mi forma favorita De usar esta brocha Es para aplicar El rubor Por ejemplo Esta es la que estoy usando Para aplicar Este rubor Aquí De Patrick Esta brochita De aquí Es de La marca Moda Es lindo También se los voy a dejar En la descripción Bueno Y como este de aquí Tiene Dos Acabados Polvo Y crema Con esta brocha Puedo aplicar El polvito Aplico El polvito Y también Aplico El rubor En crema Con la misma brochita Y me encanta El resultado Entonces Amo esta brocha Súper suavecita Bien bien bonita Y ya la tengo Por años Y años Y años Y sigue como nueva Miren Una belleza Listo Ya está Limpiecita Chicas 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 He querido Ir a ver La película De Barbie Yo soy una fanática De Barbie Nunca tuve Una Barbie Si saben Original Porque mis papás No eran de Comprarnos juguetes A mi hermana Y a mi No eran como que No eran de eso Era como que Ellos nos consentían Dándonos rica comida Y comprarnos ropita Pero No eran de darnos juguetes Ni en navidad O sea No 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 Pero yo siempre amé Las Barbie Y las veía En las ropa ganas Y era como que Yo quiero una Barbie Una otra velita También quería Pero bueno Siempre he sido Una Amante De Barbie A pesar de que No he tenido Una Barbie Una muñeca Pero Soy un amante De las películas De los dibujitos animados Hasta el día de hoy Cuando me siento tristona Me pongo a ver Una de esas películas De Barbie Cualquiera Cualquiera Pero mi favorita Es esta de aquí Bueno Dejando a un lado El tema de Barbie Esta es otra brocha Que me fascina Esta de aquí Esta La rosadita Aquí tiene el mango rosadita Porque tengo dos Exactamente la misma Pero Las diferencio Por el mango Esto fue una colaboración Especial Con Con ¿Cómo se llama esta chica? Ana Jackson Bueno Esta de aquí Es la misma Entonces Esta La uso para aplicar Mis bases O cushion Y esta de aquí La que es rosadita La uso para aplicar Mi contorno en crema Me encanta Es divina Entonces ¿En qué iba? Ah no De Barbie Sí Que me encanta Barbie Mira Quiere entrar otra vez Voy a hacer como que No me estoy escuchando Y Quería ir a ver Barbie El día viernes Que se estrenó Y yo así como que Vamos a ver La película de Barbie Y Angel me dijo Ya yo te acompaño Babe Tan lindo Entonces Voy a comprar Las entradas Estaban agotadas Agotadas Para el viernes Para el sábado Y para el día domingo Y yo como que Entonces No pude ver Barbie Pero O ya me levanté Me puse esto de aquí De Barbie Me hice un maquillaje De Barbie Rosadita El párpado Y así como que Muy Barbie Y Angel Me mira en la mañana Y me dice Vale Ya te traumaste Porque no piste a ver Barbie Y yo como Sí Me traumé Para la próxima semana Sí O entre semana Puede ser que entre semana La gente no vaya Para estar trabajando Entonces me puedo dar Un brinquito Pero como Angel Trabaja A full entre semana Lo que puedo hacer Es irme a ver Sola No pasa nada A mí me gustaría Ver sola las películas Yo me iba a ver Sola las películas Cuando vivía sola En Hamilton Los fines de semana Ustedes me veían solita En los cines Me encanta ver películas Sola Entonces voy a ver Si hago eso Entre semana Si es que Está la película Disponible Porque Se agotó Nunca había visto Así Ni para la de Spider-Man Chicas Esta es otra brocha Que me encanta ¿Qué marca es esta de aquí? Esta de aquí Creo que me vino En una cajita De suscripción De No sé si fue De Boxy O de Ipsy No sé ¿Cuál de las dos? Me encanta También esta brocha Es súper bonita Aquí dice La marca Firona 102 Súper bonita Esta de aquí También me gusta Para aplicar Rubor En polvo En polvo Esta me encanta Usarla Cuando estoy Aplicando Los rubores De pato Siento que con esta brocha Aquí Queda perfecto Este rubor aquí Es como que Esta es la brocha Dedicada para este rubor Listo Listo Ya está Limpiecito También la suelo usar Cuando Cuando agarro Mi rubor De Hourglass Esta es otra brocha Que me encanta Esta de aquí La uso Para aplicar Rubores Líquidos Por ejemplo El rubor De The Bare Beauty Happy Este de aquí Bellísimo Me gusta aplicarlo Con esta brochita De Real Techniques Esta es la Se borró el nombre Pero yo les voy a dejar En la cajita de descripción De este nombre De esta Brochita Mila está que maulla Y creo que no es No me está maullando a mí Creo que está maullándole Al papá Su papá la está ignorando Déjeme Déjeme ver qué pasa Ya regreso Pobrecita Mi amorcita Esa gatita La gatita ignorada Pobrecita Yo, yo Mi amor Quédese aquí con mamita ¿Ya? Es que Ángel lo llamó El hermanito Para que lo ayudara Con una tarea de inglés Ya está hablando Por teléfono Con el hermano Y Mila Está que le llora Le llora Le llora Le llora Ven acá mi hijita ¿Ya? Quédese aquí con mami Ya Esta es otra brocha Que adoro Está limpia Esta aquí no tengo que estar Ah no Está sucia de este lado Ya Esta brochita de aquí Me encanta usarla Cuando aplico Este bronceador En polvo De Dior En el tono 05 Este bronceador Chicas Es Hermosísimo Es hermosísimo Hermosísimo Bello, bello, bello Entonces Vamos a Limpiar Esta brochita Tengo dos favoritas Tengo dos favoritas Esta de aquí Y ahora les voy a mostrar La otra que también me gusta Para aplicar El bronceador en polvo Es esta de acá También de la marca Moda Creo que es esta de aquí Sí Esta de aquí Ay, el número No dice el número Pero yo les voy a buscar El número En la cajita de descripción Estas dos son las últimas Dos brochitas Del rostro Favoritas Esta es la de Sephora La número 55 Y esta es la 56.5 La tengo así En versión Mini Porque esta de aquí La tenían Hace como Dos años atrás Con un cupón Y la reclamé Me encantó Tenía dos Pero no sé Qué Pasó Con mi Otra brochita No sé qué pasó Entonces bueno Me queda una Aquí está Miren Es la 56.5 Es divina Esta de aquí me encanta Para difuminar El corrector Sí, el corrector En crema En líquido Y bueno Y esta de aquí Como les dije Que es la número 55 Esta está limpia Esta no la he usado No la usé En toda esta semana Qué raro Entonces estoy usando más Esta de aquí Y esta de acá Esta semana La he cancelado acá Bueno Entonces Estas son mis brochitas Del rostro Del día a día Ahora sí Les voy a mostrar Las brochitas Que uso Para los ojos Del día a día Esta es la De Sephora La número 13 La número 19 La número 24 Y esta de acá Es de Luxie Es la 111 De Luxie Esta de aquí Me gusta para aplicar Las sombras Aquí abajito En el párpado inferior Y esta de acá Para difuminar Esta de aquí Aplico las sombras Así como que hago el pesito Y esta de aquí Esta es mi favorita Yo creo que con esta de aquí Puedo hacer Todo mi maquillaje De ojos Con la número 19 Voy a ver si me pido Otra más Otro repuesto De la número 19 Bueno Entonces voy a limpiar Mis brochitas de ojos Y Vamos a responder Otra preguntita más Esta pregunta No crees en el matrimonio Y Me imagino que esta pregunta Viene Porque Yo les dije que Que Ángel y yo Convivíamos Pero nunca les he Les he dicho Si nos hemos casado Inclusive Una vez Vi un mensajito Que decía Vane Te casaste en secreto Y yo como que No No me he casado En secreto Cuando me case Se los voy a decir O sea No tengo que Ocultar Que Me vaya a casar Yo me quiero casar Ángel y yo Hemos hablado De casarnos Pero Sabemos Los dos Que en estos momentos No es No es algo como Que lo veamos A corto plazo Si saben Quizás en unos años En unos tres años Quizás nos casemos Porque en estos momentos Ángel está haciendo su tesis Su doctorado Está full Yo también estoy a Estoy a full Con varios proyectos Que tengo Entonces Queremos concentrarnos en eso Si tenemos pensado En casarnos Queremos que Nuestras familias Si saben Vean Nuestra unión O sea Hacerlo como que Hacer una ceremonia Bonita para Que también Nuestras familias Nuestros amigos Nos vean Pero En la parte Lo que es la parte Legal Hablando Por el tema De Residencia Y todo eso Aquí Lo que hicimos Fue Ir ante un notario Y Firmar Nuestra unión Legal Como no Que Honestamente Aquí en Canadá Eso es como Estar casado Por el civil Tienes todos los derechos Puedes hacer tu aplicación De Visa Con tu pareja Si saben O sea Es como si estuvieras casado Como tu cónyuge Si saben Entonces Por ese lado En la parte Legal Hablando Ángel y yo Hicimos eso ahí Pero no nos casamos Ok Aunque cuando Nos vimos hacer eso Si lo pensamos Era como que Oye Si vamos a hacer esto aquí Si vamos a hacerlo El abogado Si vamos a hacer Todo este trámite O sea Porque no hacemos La parte De Casarnos Pero luego Estaban nuestras familias Era como que Y si Pero es que si lo hacemos Nosotros O sea Nuestras familias Como que se vayan a resentir Nuestras mamás Y saben que no No las incluimos Simplemente Como que Lo hicimos un día Y punto Ya Entonces Por ese temita Ahí es como que Como que Decidimos hacer El tema El común no Y no De La No de casarnos Aunque Mi mamá El otro día Me dijo O sea Te vamos a conversar Con mi mamá Y mi mamá Me dice Hija Pero me hubieras Me hubieras dicho eso Y yo te hubiera dicho Mi amor No te preocupes Cásate nomás Entonces Sí chicas Yo creo en el matrimonio Creo en el matrimonio Me encanta Me encanta la idea De casarme Pero no algo grande O sea Siempre ha sido como que Si me voy a casar Quiero que sea como que Estén Mi familia más cercana Unos pocos amigos Si saben Una ceremonia muy muy privada Muy sencilla Porque Ángel y yo somos muy sencillos O sea Nosotros nos gusta así como que Las fiestas Cuando cumplimos años Compramos una tortita Cantamos entre nosotros el feliz cumpleaños Y ya No es que no vamos a bailar Ni nada O sea Somos muy Muy estar en casa Entonces no vemos así como que La fiesta O sea El día que Deseamos Casarnos Lo queremos hacer Como como les dije Con nuestra familia Más cercana Como para que ahí Se sientan incluidos Y eso sí Hacer un lindo viaje Entre los dos Queremos ir a Irlanda O sea Un viaje por Europa Queremos hacer Pero sí Ese es como que Nuestros planes Que Dios permita Y siempre Dios ante todo Si Él lo permite Ojalá algún día se dé La siguiente preguntita es ¿Cuál es tu base favorita del momento? Y esa es facilita Mi base favorita del momento Es esta de aquí La amo Es esta base de Chanel En cuanto a Cushion Mi respuesta Sigue siendo La de Jun San Moon Esta Cushion Es la mejor Es bella Esta es en el tono Medium Y esta de aquí En el tono B30 La de Chanel Pero sí Adoro esta base Aunque hoy día No la usé Hoy día dije Quiero Quiero darle amorcito A mis otras bases Así que agarré Estas dos bases De aquí Las mezclé Y es la que cargo El día de hoy Bueno Siguiente pregunta ¿Has probado La base de Lady Gaga? Y Les cuento No he comprado La base de Lady Gaga Porque Quiero que vean esto Aquí yo tengo Los mostradores Todos los mostradores De bases Que he pedido Y antes tenía El doble Solo como que Me puse De meta Usar mis mostradores Y bueno Tengo Como Me quedan Todavía como Dos Creo que hay otro más Tres Creo que Como cinco De estos aquí De estos mostradores De la base De Lady Gaga La he usado Dos veces Me gusta Pero todavía No siento Como que me haya Enganchado Como que Haya dicho Estoy tan loca Que la quiero comprar Es bellísima No 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 he encontrado Todavía ese Ese momento Y creo que ¿Saben por qué Creo que es? Porque probé Esta base de aquí Y como probé Esta base de aquí Es como que Uy No me la puedo quitar De la cabeza Es por eso La siguiente Preguntica Es ¿Qué consejos Me darías Para tener Un cabello sano Si lo tengo Tinturado? Fabolosita Fabolosita Tener el cabello Tinturado Es Es una locura Si yo ya cuidaba Mi cabello Cuando lo tenía Natural O sea Sin Ningún tipo De proceso Químico Ahora Es Es cuidarlo Cinco veces más Yo uso Mascarillas Hidratantes Antes de Bañarme el cabello Y El día Antes De lavarme Mi cabello Por ejemplo Si mañana Me toca Lavar mi cabello Hoy día Me pongo Aceite En la raíz Del cabello Y también Un poquito En las puntas Una mezclita De aceite Me gusta mucho Usar El aceite De argán Para mi El aceite De argán Es Mi Secreto Mágico Y mezclo Otros aceititos Más Que tengo Tengo el de Camellia El de Camellia También es Buenísimo Para el cabello Esos dos El de Argan Y el de Camellia Son mis Favoritos Para el cabello Siento que son Como que Mi secreto Para que El cabello Este bien Sano Entonces Lo pongo En la raíz Del cabello Doy un masaje Y me acuesto A dormir Y al siguiente Día Ya me lavo El cabello Y en las Puntas También A mi me gusta Estar aplicando Aceitito Por ejemplo Este aceitito Aquí me encanta De Olaplex Y otro consejo Es cepillar Tu cabello Cepillar Tu cabello Antes de irte A dormir El cepillado El cabello Siento que también Le trae bastante Bastante Brillo Al cabello Yo ahorita Me lo corté No sé si Se dan cuenta Lo tengo mas corto Lo corté Porque las puntas Estaban como que Abiertas Y no me gusta Tener las puntas Abiertas Así que Lo corté Yo me lo corto Siempre el cabello Cuando están Las fases lunares Cuando el cabello Crece más fuerte Porque me gusta Que el cabello Me crezca fuerte Por suerte Me crece rápido El cabello Tengo la suerte La bendición De que me crece rápido Y eso tiene mucho Que ver con la alimentación Comer muchas frutas Verduras Tomar mucha agua Eso ayuda muchísimo Al crecimiento También del cabello Y de las uñas Entonces Mis consejos serían Aceite Aceites Aceites Argan Y camellia Mágicos La siguiente preguntita Es ¿Qué opinas De ser Madre adolescente? Ay chicas A ver ¿Cómo ¿Cómo abordo Esta pregunta? Porque es Una pregunta Muy delicada Si la personita Que me escribió Que me hizo Esta pregunta Está Pensando En ser Madre adolescente Pero todavía No lo es Lo que yo Les puedo decir Es Disfruta Cada etapa De tu vida Es lo que Es lo Es el consejo Que me dio Mi mamá Mis tías Y mi abuelita Y aquí les va Mira hasta que Y aquí les va Porque es que Me daban tanto Ese consejo Mi mamá Me tuvo A mí Cuando ya tenía 16 años O sea Era un adolescente Voy a aprovechar Y me voy a poner A limpiar también Estas cositas Aquí Que están Mi abuelita Tuvo a mi tío mayor Cuando tenía 14 Y mis tías Tuvieron A mis primos A sus hijos Cuando Tenían 18 O sea También estaban Jovencitas Entonces Siempre que Podían Mis tías Mis mamás Nos daban Estos consejos A mí Y a mis primas Nos decían Niñas Disfruten Su vida No se salten Las etapas Disfruten La adolescencia La juventud Cuando vayan A la universidad Disfruten La universidad Estudien Hagan Todo lo que quieran Hacer Y después Piensen En casarse En tener hijos Y siempre Nos decían Esto No estamos diciendo Que no se enamoren Pero No Se salten Las etapas Entonces Ese consejo Es algo que yo Tuve siempre Así como que Muy presente Cuando estaba En el colegio Yo tenía Me enamoradito Pero era Se saben Enamoradito De manitos sudadas Así Y siempre Trate de Como disfrutar Todas mis etapas Ser Adolescente Ser joven Estar estudiando En la universidad Es como Cuando estaba Estudiando en la universidad Era estar estudiando En la universidad No estaba pensando En casarme Se saben Tenía me enamorado Si Pero No estaba O sea Mi mente No era como Ah ya Con él me voy a casar No Recién Vine a pensar En el tema De Bueno En este caso No estoy casada Pero Es como si estuviera casada La verdad Porque estamos conviviendo Realmente Ángel y yo Honestamente Nos vemos como Esposo y esposa Aunque no hemos filmado Nada Pero bueno Recién vine a ver A A A Bane Como Bane Casada Recién cuando Cuando Cumplí los 30 Ahí fue cuando Comencé a decir Ok Siento que ahora Si ya es el momento No De casarme aún Pero si como De ir De ir buscando A esa persona Si saben A esa persona Con la que quiero compartir Y Ángel fue esa persona Que 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 sentía yo Que Que me complementaba Que Ángel es Un muy buen compañero Es Es un buen amigo Es un buen compañero Es un buen esposo Él escucha Si saben Entonces Bueno Me estoy desviando Del tema Pero La pregunta era ¿Qué opinas De ser más adolescente? Siento que No hay que adelantarse Hay que Vivir Cada momento Sin embargo Si Estás embarazada Y eres Adolescente Lo que te puedo decir Es Sé fuerte Lo Lo vas a lograr Porque Por ejemplo Mi mamá Mi mamá Pues pudo sacar adelante Bueno Tenía a mi papá Con ella Pero mi mamá Si sabes Era una excelente mamá Era Las mamás Que nos tenían Súper cuidaditas A mi hermana Y a mí Y yo siempre Y yo siempre Agradezco Eso Siempre Lo menciono Cuando hablo De mi mamá Que Mi mamá Fue una buena mamá En el sentido De que Nos cuidaba mucho Nos Tenía nuestras ropitas Del colegio Bien planchaditas Nuestras comiditas Bien nutritivas O sea Una mamá Que se preocupaba Mucho En que comiéramos Bien Mi mamá Siempre decía Porque Tienen que ser Niñas muy inteligentes Para que puedan estudiar Para que sean Las mejores alumnas O sea Mi mamá Se preocupaba mucho Por eso Pero algo que 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 vi Y me dio A mí Siempre me dio Ese como pesar Fue que mi mamá No pudo disfrutar De muchas cosas Y recién Las vino a disfrutar Cuando ya nosotros Estábamos grandes Cuando nosotros Estábamos grandes Y comenzó Mi mamá Nuevamente a estudiar Y Y yo decía Como que Oh Si saben Es como Ver a tu mamita Si 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 como que A veces rompo Un poco el corazoncito Porque tú quisieras Que 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 Ella haya vivido Todas esas cosas Que tú viviste Y que te dieron Muchas felicidades Pero bueno Son decisiones De En este caso De mi mamá De Ella tomó Esa decisión De tenerme Ella lo planificó Ella sí Quería tenerme Se casó joven Se casó a los 15 A los 16 Ella decidió tenerme Entonces Te puedo decir Es que si Estás embarazada Siendo adolescente Lo vas a poder lograr Porque como te dije Mi mamá lo logró Y hay muchas mamás Que yo he conocido Que son adolescentes Que tienen unos hijos Lindísimos Bien educaditos Pero Sé también Que no es algo Fácil No es como soplar Y hacer botella Porque eso también Me lo contaba Mi mamá Que es muy complicado Pero todo se puede Todo se puede Con amor Y si estás Embarazada Siga adelante Siga adelante Quiere mucho A tus niños A tu niña Pero si no Si no están embarazadas Y están viendo este video Y son adolescentes Chicas Disfruten Sus etapas Y bueno chicas He hablado muchísimo Pero es que contenta Porque terminé Todas las cositas Que quería hacer Aquí Limpié mis brochas Limpié los espejitos De mis paletitas Puse aquí Todos los brillitos Que los quería tener aparte Porque los tenía Junto con los labiales Y que a veces Estaban escondidos Entonces no Ya los tengo como que aquí A la vista Este de aquí Se lo voy a quitar De aquí Porque como que no pega Todo esto se ve como Se ve transparente Y este de aquí Está como brillante Entonces este de aquí Lo voy a poner Nomás aquí Donde estaba Y lo que voy a hacer Es traer otro brillito Que tengo en mi oficina Que es de pad Aunque ¿Saben qué? Creo que mejor me llevo Esto aquí en mi oficina Porque honestamente Chicas Los brillos Yo los uso Cuando estoy editando Estoy editando Estoy agarrando cualquier brillo Y estoy Que me pongo un montón Entonces No sé Vamos a ver Aunque también Se ven bonitos aquí Bueno chicas Dejo este videito Hasta aquí Quedó larguísimo Kilométrico Kilométrico Pero cuéntenme Ustedes ¿Les gustan este tipo De videos? En donde me sienta Conversar Agarre 10 preguntas Que me hagan En los videitos Ustedes Las ponga En un solo video Y mientras estamos Limpiando O haciendo algún Quehacer doméstico Agarra la cámara Y me ponga A grabar Videito largo Cuéntenme Quieren ver Más videitos De este tipo O sea Que haga una serie Que se Pues no sé cómo llamarla Denle ideas Bueno chicas Si les gustó este video Y quieren ver más Comenten Denle un me gusta Y así yo sabré Que quieren que haga Esto Estos tipos de videos Una vez a la semana Mila Y yo Nos despedimos Y le damos Muchísimas gracias Por habernos acompañado Este día Haberme escuchado Hablar y hablar Gracias chicas Por haberme acompañado Las quiero un montón Y nos vemos En el siguiente videito Pasen bonito Chao Bye bye Está resentidita Está resentida Porque te estaba Llamando Y no le prestabas Atención Nijita Tú querías que juegue Contigo Pues está ocupadito No se ponga Resentidita ¿Sí?